La obesidad es un problema muy grave, muy complejo, es una enfermedad que afecta hasta el 25% de la población de Misiones y de la Argentina. Y en el Hospital Madariaga tenemos un equipo de trabajo, un equipo que se consta de varios especialistas. Tenemos la parte clínica, la parte nutricional, la parte psicológica y la parte de cirugía. En particular, el primer miércoles de cada mes, en el caso de hoy a las 11 de la mañana, tenemos una reunión que es una charla abierta, es una charla gratuita, una charla que trabajamos todas las áreas de la obesidad. Aquellos pacientes que estén interesados pueden acercarse hasta el hospital. El hospital tiene un consultorio de trabajo que se llama consultorio de admisión, donde vienen los días martes. Ese día pueden tomar turno. Las consultas es un poco larga, porque abarcamos todas las áreas y van a ver, el paciente va a ver que somos varios especialistas en esa consulta. Y lo que hacemos desde ese punto de partida es generamos diferentes consultas. Generamos las consultas de clínica, porque hay que chequear cómo está el cuerpo. La consulta de psicología, para ver qué emociones llevan a comer. La consulta de nutrición, donde vamos a ver qué está comiendo la persona. Y sobre todo, y lo que suele generar un poco más de inquietud, es la cirugía. La cirugía para el descenso de peso se denomina cirugía bariátrica. Es una cirugía que se hace en el estómago de las personas, para disminuir la cantidad de alimentos que ingiere. Y esto genera un descenso de peso muy importante. No solamente un descenso de peso, sino un mantenimiento del descenso. O sea, las personas bajan de peso y no lo recuperan. Cualquier persona con obesidad puede consultar el equipo de obesidad. Una vez que la persona ingresa en el equipo, la cirugía es una herramienta que uno le puede ofrecer si es que la necesita. Como cualquier cirugía, es el momento de mayor riesgo del tratamiento. Y guardamos esa herramienta para cuando el paciente ya entiende todo el proceso. Así que aquellos pacientes que están en el programa de obesidad y deseen ser operados o requieran la cirugía, ingresan como una lista de espera de cirugías dentro del hospital. Todas aquellas personas que consultan tienen la posibilidad de operarse. Pero se operan los que necesitan en realidad. La obesidad suele ser una enfermedad crónica, suele ser una enfermedad más compleja. Entonces nosotros manejamos todas las áreas antes de evaluar la cirugía. Tenemos por suerte y será, posiblemente seamos uno de los únicos hospitales en todo el país, que contamos con un servicio de cirugía plástica que realiza lo que se denomina plástica postbariátrica. A aquellas personas que bajan 30, 40, 50 kilos, les sobra tejidos por todos lados, en los brazos, en el abdomen, en las piernas. Y eso, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, es evaluado por el departamento de cirugía plástica y se realiza la reconstrucción de esa parte del cuerpo. Gracias.